En ocasión del 64 aniversario de la Constitución de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, se desarrolló acto de reconocimiento en el municipio granmense de Pilón. De manos de las autoridades del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, el gobierno y la Federación de Mujeres Cubanas les fue entregado reconocimiento por su valor, entrega y contribución al cuidado de los ciudadanos pilonenses a varios oficiales de este órgano. Que sigan ustedes siendo ese ejército vanguardia que nos sigue acompañando en todas las tareas. Son muchos los motivos para sentir orgullo en esta fecha donde quedó constituida la PNR en el país. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.